y no me importa que bienvenidos al programa donde los países no tienen fronteras flow latino dos horas con los temas más prendidos del reggaetón latino flow latino república dominicana, puerto rico, estados unidos, cuba y méxico, unidos por la música latina flow latino los fines de semana son de flow flow latino sintonízalo desde las 6 de la tarde escúchalo aquí en estéreo digital radio flow latino